Y Wellcome vino hasta la cancha de Biguá y consiguió su segundo triunfo en forma consecutiva, el tercero en la Superliga con un exuberante trabajo de Gustavo Barrera, también lo que hizo a Yarsa en un juego que había comenzado complicado para Wellcome, que no defendía duro, que aparte veía como Biguá elevaba sus porcentajes más allá de los 6.75, pero justamente por esa vía, con los triples, Wellcome lo empezó a dar vuelta. Colocó la pelota abajo, fue importante lo de Lloreda, también lo de Yarsa, pero el trabajo del Panji fue determinante para que Wellcome, ya ingresando al último cuarto, sacara la diferencia que terminó siendo definitiva, como decíamos, con un trabajo impecable de Barrera, también con lo que hacían los panameños, ni que hablar, la parte defensiva de Barriguela contra un Biguá, que se fue desmembrando con el correr del último cuarto hasta llegar a los últimos 5 minutos sin ideas prácticamente, y por eso quedarse nuevamente con una derrota, la octava en esta Superliga. Ganó Wellcome, está sexto, esperando a ver qué es lo que va a suceder con la Reborges, que si gana, lo va a pasar, y si no, lo va a dejar a la W en la sexta ubicación de la Liga Uruguaya de Básqueto.